Bueno, la siguiente pregunta que vamos a plantear viene también a colación del comentario que hacía la compañera y tiene que ver con qué estrategias o qué iniciativas se pueden promover desde las administraciones o desde las comunidades escolares para impulsar el desarrollo de la competencia digital docente. Y bueno, en relación a lo que es el marco común de la competencia digital docente, pues que nos den también vuestra opinión y que nos comentéis también las consideraciones que queráis hacer. Yo siento con la línea de la compañera, creo que una de las mejores estrategias que podemos realizar es no dejar toda la responsabilidad a los docentes. Vamos, aquí hay que integrar a las familias, hay que integrar a la comunidad, porque si no, creo que será totalmente imposible mejorar esa competencia digital docente. Nosotros solos no vamos a poder hacerlo. Vamos, eso lo tengo claro. Y después, pues con respecto a lo que se hace desde la administración, me parece más que nada documentos teóricos, que sí, que están muy bien, que hay que tenerlos, que tenemos todos que valorarlos, pero que realmente en la práctica son muy difíciles de aplicar, vamos. O sea, es que si realmente esos documentos teóricos no vienen acompañados de un proceso de formación, me parece que no sirven para nada, sinceramente así lo digo. Sí, estoy de acuerdo con Carlos. Creo que desde la administración se debe dejar de aplicar el modelo simplista que ha venido aplicando hasta ahora, que es mucha cacharrería, después poco mantenimiento de esa cacharrería, libros de texto en papel o digitales y poco más. Entonces, yo creo que desde la administración se tiene que plantear otro modelo de escuela, plantear otro tipo de formación, formación en metodología y no tanto instrumental, que es lo que se está planteando hasta ahora, porque es muy sencilla de impartir, además. Es muy sencillo impartir una formación de una herramienta con botones, pero es mucho más complicado saber qué metodología tenemos que aplicar y a qué objetivos queremos llegar. Y en cuanto al marco común, pues yo creo que está bien como punto de partida, creo que tanto organizaciones como docentes sí que es bueno que sepamos de dónde podemos partir, sobre todo si está altamente consensuado, que es como parece que es este caso, y a dónde queremos llegar. Pero quizás sea un poco, igual habría que simplificarlo un poquito, porque estamos hablando de 5 áreas competenciales, 21 subcompetencias, 6 niveles competenciales y entre 5 y 6 descriptores por cada nivel. O sea, estamos hablando de 600 descriptores diferentes. Claro, esto lo coge un docente y a la página 2 lo ha dejado. Y luego realmente trata aspectos que yo creo que se extralimitan un poco de lo que debe ser un marco tecnológico docente, en cuanto a las actitudes o las emociones. Sí he dicho antes que la actitud es una buena base para competencia digital, a secas, pero si ya hablo de competencia digital docente, tiene que haber algo más allá de la actitud, y es la profesionalidad. Por imperativo legal estamos obligados a trabajar la competencia docente con los alumnos, a servirles de guía, a ayudarles y a evaluarla. Por lo tanto, no vale con tener buena actitud, tenemos que ser profesionales. Y si no tenemos buena actitud, te fastidias, lo sigues haciendo. Entonces, apuntaba a un par de descriptores que me llamaban la atención, y es, por ejemplo, uno que dice, establezco lazos profesionales y de amistad con algunas personas con las que interacciono casi todos los días a través de la tecnología. Bueno, de amistad. ¿O manejo la tecnología con una actitud positiva y cercana, gestionando mis emociones cuando ocurren determinados problemas? A ver si ahora vamos a necesitar, además de una empresa de formación, un psicólogo. Quiero decir, este tipo de cuestiones tan emocionales, no sé si realmente son totalmente adecuadas al contexto en este que nos movemos. Yo voy a contar una experiencia muy puntual y muy reciente. Estuvimos haciendo una réplica de un estudio que llevaron la formación en Singapur, de todos los colegios. No sé si saben que en Singapur, a nivel país, ellos generaron unas leyes y han introducido la tecnología desde infantil, en todos los niveles, y dotaron a todos los colegios de robótica, elementos electrónicos, impresoras 3D, etc. Pero lo que también hicieron fueron formar al profesorado. Y entonces en ese estudio, en esta réplica que hicimos en Tenerife con tres colegios, ya acabamos de terminar ahora el curso, que participaron un colegio privado, uno concertado y uno público, y el público además con muy poquitos recursos. Les prestamos el material, diseñamos toda una introducción, incluso yo di la formación a distancia con gente allí. Bueno, la cuestión. Comentarles lo que decían los profesores que fueron al curso, un viernes a la tarde y demás. Cansados de recibir formaciones. Muy cansados, cansados de, por supuesto, del curso y cansados de recibir la formación. La formación de profesorado también tiene que ser distinta. La propuesta que nosotros le hicimos allí fue, pues, basada en juegos, muy experimental. Bueno, una formación muy tangible. Y luego ellos tenían que adaptar eso al tema de su currículum, pero, y desarrollarlo luego con los estudiantes. Bueno, la cuestión. Cuando terminamos, una de las cosas que ellos nos contaron era que lo que agradecían era el acompañamiento. No darle el curso y retirarnos, sino que le acompañamos durante todo el proceso, con el WhatsApp, con el Telegram, con el... Estábamos allí, o sea, íbamos al principio y al final. Eso también lleva un esfuerzo a nivel, y los equipos de investigación de la universidad no podemos desarrollar eso. Tiene que ser algo también de las organizaciones, ese acompañamiento, esa introducción de la tecnología dentro de sus aulas. Yo creo que... Bueno, les quería contar eso, porque creo que es de destacar cuando dijeron qué pueden hacer las organizaciones. Pues, no solo dotarles de recursos, de leyes, de normativas, de, bueno, de psicólogos también, sino también de ese acompañamiento, esa introducción. Y la gestión de tiempo que apuntaba Carlos me parece vital, porque con la tecnología estamos invadidos y no tenemos... Ya no tenemos una franja horaria, y es algo que tenemos que aprender a gestionar. A mí me gustaría hacer una punta a lo que comentaba ahora Karina con respecto al acompañamiento. Yo el año pasado leí mi tesis doctoral sobre cuatro centros de primaria, uno en Ávila, otro en Zamora y dos en Salamanca. Y entonces yo durante esos cuatro años no solamente iba para allá a recoger mis datos, que es la mayoría que hacen desde la universidad, otra crítica que meto, que es para decirse que los tratamos como objetos de investigación. Cojo, hago la entrevista, paso el cuestionario y a partir de ahí publico lo que sea y ya está, y se acabó. No. O sea, eso no sirve para nada. Entonces, una de las cosas que me valoraban ellas es que yo estuve cuatro años en primaria. Yo viví cuatro años en primaria con ellos. Y claro, gracias a mí estuvimos haciendo en modo, utilizando blogs de aula, pero claro, ¿por qué? Porque ellos sabían que Carlos al lunes siguiente iba a estar allí o al lunes siguiente durante cuatro años. Porque si esto no es impensable de hacer. Y entonces una de las cosas que podríamos hacer en la universidad, que se hace mucho en Uruguay, porque yo fui a una estancia predoctoral en Uruguay, es que los alumnos de cuarto iban durante un año entero a acompañar a ese proceso de integración de las tecnologías en las propias aulas. Y es algo que desde aquí creo que se podría hacer y que no se hace. Y que podríamos más insistir en eso. Y sobre todo, esa colaboración mutua. Yo no soy más que tú por ser de universidad, ni tú eres menos por tal. No, al revés, que es que me vas a estar enseñando tú a mí y yo a ti. O sea, es una comunicación que tiene que ser constante y fluida y que no tiene que acabar nunca. Porque, ¿qué pasa? Es que a mí continuamente me dicen que es que, Carlos, es que necesitamos profes para hacer la investigación. Pues, coño, pues llévate bien con ellos, ¿no? Crea un entorno colaborativo, ¿no? No solamente para cuando los necesites, ¿no? No sé, entonces por ahí me parece muy interesante eso que comentaba Karina, ¿no? Ese acompañamiento, ¿y ese acompañamiento qué pasa? Que ese acompañamiento parece que está, ¿no? Recursos, ¿no? Recursos humanos. No puedo tener un tipo ahí siempre ayudando al profesorado, ¿no? Pero que creo que se podrían hacer estrategias, ¿no? Como, por ejemplo, el alumnado de magisterio, ¿no? O el alumnado de secundaria, del máster. Pues que vaya acompañando poco a poco. Porque es que además van a ganar los dos. El pibe va a ver qué es lo que realmente se está ocurriendo en los centros educativos, que nunca lo ves en la universidad. Nunca. Y si tú me metes en un centro y digo, ¿y ahora qué? Y empiezas a aprender. Y ahí por lo menos lo empiezas a ver. Y de la otra manera, pues igual, ¿no? El profesorado también probablemente dirá, ah, pues mira, estoy aprendiendo cosas que me está enseñando este alumno, ¿no? Creo que eso sería interesante, vamos.